Ya que se me encuentran, que no se pierden las noches de frío, pasan a tu río y amanecer a tus pies. Tal vez, ya lo nuestro no sea solo piel, tal vez no se pierda, que no se pierden las noches de frío, pasan a tu río y amanecer a tus pies. ¡Y bailame, Raquel! Perdón, pero quiero bailar a toda tu familia, venga atrás un poquito, y esta noche lo veo medio quieto.